Hola, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez, vuestro ferretero de confianza. Hoy os vengo a enseñar una serie de batidoras que tenemos en Ferretería Marcavel. Empiezo por esta, una batidora de la marca HJM, que tiene esta peculiaridad, cuchilla cereno-onsidable y varilla desmontable para fácil limpieza. 200 vatios, no vale para hacer gazpacho, pero para purés y demás está bastante bien. Luego os enseño esta batidora de la marca MAGESESA. Básicamente, mismas características, cuchilla cereno-onsidable y varilla desmontable, pero ya con 750 vatios, muy muy potente y además regulador de velocidad, ¿vale? Para poder controlarlo y demás. Aquí la podéis ver. Luego os enseño estas, este tipo de batidoras, que son batidoras que ya vienen con accesorios. Empiezo por esta de la casa Taurus, que tiene 500 vatios, montador de nata y accesorio picador. Una batidora con 500 vatios muy bien de precio. Luego os enseño esta de la casa Brown, que yo creo que no necesita presentación. Una batidora que tiene accesorio picador, accesorio para triturar los tomates, para montar la nata, 21 velocidades, que prácticamente son y un Formula 1, y regulador de velocidad para que lo pongamos como nosotros queramos también, ¿vale? Muy bien de precio. Luego os enseño esta batidora, ¿vale? Que como dice mi suegro, esto va a sangre, ¿vale? Pero no es eléctrica, nada, pero es una batidora muy curiosa para los sitios donde a lo mejor no tengamos electricidad, como el campo o cositas así para montar nata o hacer alguna cosita. Ahí la tenéis. De la marca Alacor, que sepáis que se sigue vendiendo y mucho. Luego os voy a decir una cosilla que me había preguntado mucha gente por las redes sociales. Decirme, oye, ¿el queso que sale al lado del mostrador es de verdad o no? Bueno, es de mentira, que lo sepáis que es de mentira. Aquí en Ferretería Marcal vendemos de todo menos comida. Así que nada, señores, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, seguidnos en redes sociales. Muchas gracias, hasta luego.